para hacer estos vasitos de gelatina vamos a necesitar una gelatina de coco de leche, una gelatina de fresa, una gelatina de vainilla también de leche, colorantes, vasitos estos son en forma de copa, calcomanías de princesas voy a empezar haciendo las gelatinas de leche, en 3 tazas de leche voy a hacer cada sobre de gelatina y las voy a disolver muy bien ahora le estoy poniendo colorante amarillo porque la gelatina no es tan amarilla y le estoy poniendo unas gotitas de color amarillo y así voy a continuar haciendo las demás gelatinas, ahora voy a hacer la de fresa ahora le voy a poner unas gotitas en color verde a la gelatina blanca de coco a la otra mitad de la gelatina de coco la voy a pintar en color azul aquí tengo los colores ya listos tengo amarillo, rosa, verde y azul ahora voy a sacar los vasitos, las copas y les voy a poner la gelatina ya que tengo todos los vasitos llenos los voy a meter a refrigerar hasta que estén completamente cuajados mis vasitos se quedaron toda la noche en el refrigerador ya están bien cuajados ahora les voy a empezar a poner las calcomanías al amarillo le voy a poner de bella al rosita le voy a poner de ariel con vestido rosa al azul de cenicienta y a la verde una de ariel con vestido verde para que combine también y así es como quedaron terminadas las gelatinas espero y les guste este video si les gustó denle like y suscríbanse si aún no están suscritos y gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente video bye 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 Gracias por ver el video.